No sé cómo se inicia un video de YouTube Ahora corta Hola Acá, pensando en cómo se inicia un video de YouTube Acá tenemos a mi trípode Que nos va a estar acompañando Nos va a estar acompañando en el video de YouTube Bueno, creo que hay Tipo, mis niños, mi mayor son de ser YouTuber Espero que esto no lo miren No lo miren mis amigos de la escuela De la school Porque si no, creo que voy a entrar en un pozo depresivo Porque me van a ser bonito, amiga Pero bueno, nada Así que nada, vamos a estar Nada, no sé Haciendo burleses Haciendo burleses No, en serio No sé, para qué hacemos preguntas Contando cosas que no le interesan a nadie Claro O cosas así Bueno, creo que es la primera vez Que me van a dar con corita Porque habitualmente no uso corita con gel Pero hoy fui al gimnasio Y nada Gym girl Gym girl Y che, boludo, ¿cómo estás? Ah, está raro Y tipo Y nada, nunca me van a dar con corita Porque no me gusta Pero nada Hoy sí Ah, como es el primer video Algo distinto Y nada, también le vamos a estar pintando las uñas Porque Yo tengo una pildaya Bueno, yo tenía unas preguntas La ubió Tipo De paso, te pinta las uñas Dale Dale Ping pong Bueno Les, las voy a dejar medio para el orto Porque viste ¿Qué querías ser de pequeño? Siempre quise ser youtuber Siempre Me gusta ¿Qué ojitos te llevarías a una hija descierta? El celular En el segundo traje y sin todo El celular No sé ¿Cuál es tu color favorito? Negro No es un color Pero El animal ¿Qué farás es un animal? ¿Cuál serías? No sé Es una perra Ah, no Porque mira si sufrís maltrato Una Una Un alcalde Un halcón Ah, no sé, dale Si pudieras tener un superpoder ¿Cuál es el que dirías? Dermentes ¿Te gustan los perros o los gatos? Perros Siempre, forever ¿Te quieres la playa? Ay, no, ¿cómo estás haciendo? Ay, boludo Siempre quise el nombre de su Su otra amiguita Su otra amiguita Es bonito Es verdad Yo no sé pintar las uñas Eh, me las pintas ¿Te las pinto bien? ¿Quién te las pintas bien? Es que yo no sé Bueno, yo te las pinto Pero me las pintan esto Bueno Eh, bueno, me las hacíamos las preguntas Esperá que tengo que entrar en la página Porque ya La voy a terminar Eh, boludo Quien me colocó sola Siete preguntas ¿Y si hacemos un vlog? El abuelo estudiante de pequeñito Ah, qué pregunta Ah, qué pregunta No, ah, sí ¿Cuál ha sido el mejor podcast de tu vida? Estás conmigo En la escrita donde está conmigo Eh, ¿a qué pensas historico? Le gusta, o sea ¿Cómo bien lo habías historico? Tipo, no sé Para poner la versión ¿Qué? ¿Qué pedojo es al penar? ¿El hipocorten? Ah, no, no, no Verdad Vale Dale, dame Dale, dame Eh, tipo, no Yo le dije ya Ah, pero sí Dale Yo sí sé que tenés esa uña Es un asco. ¿Quieres que haga? Dale Evo. Si pudieras viajar en el tiempo y la veas una cosa que se ve el tipo de pasado. ¿Cuál es el que se ve el que está con la fe de la escuela? No, 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 pero... ¿Te gusta con lucía? Sí. ¿Quieres que más vales no me gusta? Quédate bien, hombre, eso es una vaina. Que sea un poquito calabara. Evo, no quiero... No sé qué. Yo me encuentro... El blanco, quiero que me pinte de blanco. Evo, me encanta. Yo te quiero la voz. Dale, Evo. Queda re... ¿Quién es la persona más especial de tu vida? ¿Los pasamos en el blanco? Mis fans. Yo no tengo fans. ¿Cuál es tu tipo de programas favoritos? Tus hijos. ¿Cuál es tu serie de programas favoritos de infancia? Un negro. En la portada de Vos. 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 Eh, quiero que me pinte de blanco. ¿Qué? No, vale. ¿Cuál es tu serie de programas favoritos de infancia? Uhhh... Complicado, ¿no? Complicado, no sé. El de loco. Eh, si solo pudieras escuchar una canción durante el resto de la vida, ¿cuál sería? No sé, no sé. No sé. No sé, no sé. ¿Qué gusto yo? Elín me hacía. ¿De quién fue el primer concierto al que fuiste? Coty. ¿Quién me hacía? El novio de... ¡Dalín! ¡Punto! ¡No te, no te, no te, yo me hacía! Para. El mío fue el de Saylin. ¡Ah! Es que era la lotería. Mmm. Me, me, me... Se me muestra. Ahí la traes la cachada. Me... Mira la mierda que me está pintando. Me haría... Eh... Me haría... Me haría un viaje a Miami. Ah. Ah. Me haría un viaje a Miami. Ah. Me haría un viaje a Miami. Me haría un viaje a Miami. Me haría un viaje a Miami. Y de viaje de sexto. No. Vos tuviste... No era que vos habías tenido... Tuvido o tenido? Tenido. Eh... ¿Campamento? No. Ah. Está bien. No sabés nada. ¿Cuál es la vecina? Es la que mejor sentías en el colegio. Matemática. Matemática. ¿Por qué digo? Le quedas. Me quedas. Ay. ¿Te has quedado en pie toda la noche alguna vez para ver el amanecer? Ah, en pie. Yo sí. Mucho no. A ver. ¿Qué libro marcó tu vida? ¿Qué? ¿Qué libro marcó tu vida? ¿Qué? Es el coisito. ¿Tenías algún amigo imaginario de tu infancia? Me parece que sí. Me parece que tenía tipo el pay. Ah. Bueno, vamos a salir de psicólogos. Eres psiquiatra, que sí. ¿Cómo te ves dentro de 20 años? Yo me llevo. Es el nartal. Ah. Yo me llevo. ¿Has hecho ejercicio practicarse a un deporte de manita? Sí, obvio. Todavía. No. No. Es una mierda. ¿Viste que Mr. Beast se va a morir? ¿Viste volar los riñones? Sí. ¿Volirá? ¿Cuándo igual? Mañana. No se jode con la mierda. En serio, boluda. Es re fuerte. Es re fuerte. Yo me voy a llorar. Él quiere dar todo su bien. Boluda. Él quiere dar todo su bien para antes de morir. Literal. Eso es. Boluda. Eres un arma pura. Ah. No, no. Creo que voy a llorar. No. Porque es un día de... Felicidad. Felici. Sí. Voy a hacer la fracasada del colegio. Voy a hacer la fracasada del colegio. Voy a hacer la fracasada del colegio. Ah, mira. ¿Viste esa gente que tipo hace algo de mí? Tipo, alta... Ay... Valentía. Lo hago siempre. Pero nunca lo subo, porque... Yo también. Según Samsung, chicos. Ah. Eww, me encantan. Sí. Ah, tipo... Hay promos de tipo un cuarto y todo eso. Oye, Rey. Ay, no. Qué asco. Qué asco. Qué asco. Esa es medio... Esa es medio tipo una... Yo la veo en la calle y parece una onda. No. No. No, no soy nada. Postamente. Postamente. Posto. Si nos quedamos un canal las dos juntas de verano. De vlogs de verano. Dale. Y eliminamos esta mierda. Al pedo haciendo. Dale. ¿Qué crees? Dale. ¿Querés? ¿Querés? ¿Querés que te quede mal? Estúpida. Bueno, no. Esto lo editamos ahora. Y lo subimos. Y después subimos otro. En un canal de nosotros dos. Dale. Vayan. Vayan a darnos a... Vayan a darnos a Amanda y Clarice Super Unicornios. Eh, va a llenar tipo amor. Los amiguitos. De la primaria. Chicos. Sí. Si comentan. Les tiro esto en los ojos. En un acer. Ok. ¿Vayan a 10? Si te digo. En un acer. ¿También laje? No. No. Chau. No.